¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí en mi último pronóstico les cuento que el calor nos sigue acompañando. La primera gran ola de calor en esta temporada. Esperamos viento del norte que nos siga exportando humedad y también temperaturas altas. Máximas que van a llegar a los 37, 38 grados en gran parte del centro y del norte. En el extremo sur vamos a tener temperaturas entre los 11 grados en Tierra del Fuego. Así que todavía la primavera y estas temperaturas altas no se van a hacer presentes. Por lo menos para lo que es Santa Cruz y Tierra del Fuego. Inestable. ¿A dónde esperamos lluvias? En gran parte del norte, el oeste de nuestro país y también toda la Patagonia. Pero nos vamos al centro de nuestro país, a la provincia de Córdoba. Y te cuento que, como decimos los cordobeses, esperamos calorón. Cerramos la semana día viernes con máximas entre los 36 y 37 grados. Eso va a marcar el termómetro, pero la sensación térmica va a ser un poco más elevada porque además nos va a estar acompañando la humedad. Y como sabemos siempre que la humedad está presente, se siente bastante pesado el ambiente. Una tarde calurosa, te diría, prácticamente de verano en esta primavera. Así que a disfrutar de esta jornada que nos espera todavía sin lluvias en la ciudad de Córdoba y su provincial. Pero atención, porque tras la sierra y más retirado en las sierras de Córdoba, esperamos algo de inestabilidad, sobre todo por la tarde y noche. Vamos a la ciudad de Córdoba. Te cuento que ya arrancamos la mañana con mínimas de 22 grados. Escuchaste bien, esa va a ser la mínima. Cuando lleguemos a la tarde, el termómetro va a marcar los 36, 37 grados en algunos sectores. Y esperamos, sí, muy buen tiempo. Pero ambiente caluroso. En el sur de la provincia de Córdoba, arrancamos la mañana. Esperamos que las mínimas marquen los 19 y 20 grados. Pero vamos a llegar a las máximas entre los 34 y 35. 34 también, a pesar de la inestabilidad detrás de la sierra. Una jornada calurosa y además húmeda. Cerramos la semana todavía con buen tiempo en gran parte de la provincia. Igualmente, si vos querés más detalles, yo te invito a que ingreses a infoclima.com. Y que nos sigas también por nuestras redes sociales, por Facebook, por Twitter y también por Instagram. Pero más allá de cómo está el tiempo, recuerda que siempre hay algo bueno para hacer. Hasta el próximo informe y muchas gracias.